Nos ordenamos ahora sí un poco. Les pido disculpas por todas las molestias ocasionadas. Esto de estar al aire a veces es muy difícil, pero ahora sí, siendo las 11 y 24, vamos a cumplir con lo pactado, nos vamos a ordenar un poco. Esto es un programa en serio, estamos en un lugar en serio, un multimedia serio. Así que, Tami, hay mucho público vegano que está esperando recetas, o público que no es vegano, que también está experimentando en aquel mundo. No trabajo bien bajo presión, no, ya eso que me decís me desmotivo un montón. No, bueno, pero ya le hiciste lo que pasa. Cuando alguien está esperando mucho de mí, yo... ¡Ey! ¡Justo a tiempo! ¡Directamente sin recetas! ¡Hola, Irma! ¡Hola, Irma! ¡Hola! ¡Hola! ¿Quién es? ¡Bruno! ¡Sí, por Irma! No, no, perdón, Bruno, lo que pasa es que... ¡Qué bloque que no es! Pará, voy a tratar de explicar esto. Bruno, sos Bruno Tomás Piges, ¿verdad? ¡Sí! ¿Qué tal, Bruno? Esperá, bancame ahí que termino de explicar. No, generalmente nosotros los lunes, Bru, Tami hace las recetas veganas, y después termina llamando a Irma para dar recetas. Por eso pensamos que vos eras Irma, pero estamos hablando con Bruno Tomás Piges, rugby y no sé cómo... ¿Cómo podría presentarte? No, es un juego de rugby, atleta, atleta olímpico de la Argentina, representante de nuestro país. Perfecto. Atleta olímpico, representante de nuestro país. También estamos frente a este flagelo horrible que se tiene en los jarpillos, y que me gustaría que también me hablen ustedes. Yo sé que ustedes tienen como una pata medio jipona, medio así, no sé, medio linsolar, y viste la onda meditation, esa onda, que yo la banco, me gusta. Pero necesito que también empatice un poco con la gente que está sufriendo esto. A ver... La gente de Nordelta. De Nordelta, vos vivís en Nordelta. Sí, porque yo me fui, por ejemplo, yo me fui a reprimir a nuestro país a los Juegos Olímpicos, que a mí no me pagan, ¿entendés? No me lo pagan. Y pero... No me lo pagan, Alberto. Pero... Y volví, y tengo el dinero de carpinchos todo. ¿Se te llenó de carpinchos el quincho? ¿Quieres tener todo lleno de carpinchos? O sea, ¿tu casa queda en Nordelta? Una de mis casas. Ah, ah. Obviamente. Porque en realidad aquí es Highland, pero a veces no llego a Highland porque tengo que pasar... Y nada, y Nordelta es como más cerca y todo bien. Yo antes tenía casi en Nordelta, yo vivía en Nordelta, pero cuando ya vino, cuando vino Pablo Descalo para acá y eso no pudimos. Para que no te entendí nada de todo lo que acabas de decir, bro. Fijate si podés modular un poco más porque no entendí nada. que fue Pablo... Yo antes tenía calle Nordelta. Sí. Pero cuando vino Pablo Lescano a vivir acá nos fuimos. Que cuando fue Pablo Lescano a vivir a Nordelta se fueron. ¿Y a dónde te fuiste? A Highland. ¿Qué es Highland? Otro country más arriba del último, del único que te dejaron entrar. Ok, perfecto, Bru. Y pará, ¿cuál es tu molestia con los carpinchos? Hay todo un debate. Te digo la sensación que me da a mí. Igual pará, estamos, hicimos un colectivo anticarpincho con varios clubs que nos unimos por suerte. Nada, mi novia es ambientalista, por eso yo quería aclarar que no es que ella nunca se conoce tantos pijazos ni nada de eso como yo dije alguna vez. Bruno, olvídate. Yo me refería a que ella la re luchó, ¿entendés? Pero no que estuvo con muchos chabones, no estuvo con muchos chabones. No importa eso. Es una piba de bien que estudió. Bru, no importa eso, ya lo hablamos 500 veces, olvídate de lo de tu novia, por favor. Nos salgamos de ahí. Ella me pidió que lo aclares siempre. No creo que te lo haya pedido. Ella te pidió que lo aclares. Y porque las amigas no le hablaron más. ¿Por qué no le hablaron más? Que no se junte con esa gente. Bueno, son todos ese ambiente, Bruno, la verdad. Hicimos un comando anti-carpincha con todos los champas, todo pasito y chic. Pero pará. Y salimos a pegarle a los carpinchos, pero también como que nada. También nos teníamos pegando entre nosotros toda la masa encefálica. Pará, Bruno. Pará porque vos tirás cosas sueltas y yo necesito organizar un poco porque estamos al aire. Lo que perdiste masa encefálica ya lo entendí. Ya lo entendí. No lo tiré. El neuro me dijo el otro día el neuro me dijo si tu cerebro fuera un postrecito tipo un cerebrito te quedaba una cucharada. Y yo digo siempre voy a perder masa encefálica. Claro. No da. Y perdiste de nuevo masa encefálica en la pelea. No da. Perdí el sábado. Perdí mocha. Pará. ¿Cuánto le queda? Bruno, pará. No da. Los carpintos se comieron mi masa encefálica. Entonces yo después fui y me comí el carpincho para eliminar mi inteligencia. No. Y no da. ¿Entendés? Pará, Bruno. Estás mezclando todo. Llegar a esto. Llegar a esto. Vamos paso por paso. Vos armaste un comando anticarpincho. ¿Verdad? Con los chicos Richard se cogió un carpincho. No, 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 no. Bruno, no, pará. Es terrible, pará. Pará. Ordenémonos, Bru. Por favor, seguime. Pero el puto es el carpincho por dejarse lo que sea. No, Bruno, no, pará. 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 Está todo mal. Organicémonos un poco. El comando anticarpincho. ¿Por qué tu novia banca ese comando si me decís que es ambientalista? No. Mi novia es ambientalista. Es una chica de bien. Yo conozco a los dos ex. O sea, estuvo con tres chabones nada más y hizo una mina re bien. Pero ella me dijo que teníamos que resolver el tema en los carpinchos porque como que nosotros le robamos el lugar a ellos. Claro. Se ve que el que tenía las escrituras antes de los terrenos era un carpincho. No, no, no. No se refiere a eso, Bruno. No. No es un tema de escritura. Había mitad carpincho y mitad persona como, no sé, como Marley. ¿Eh? O esa gente. No, pará, Bruno. Es muy difícil de seguir a este tipo. Escúchame, Bru, lo que se refiere tu novia es a que todos estos barrios... No, no, no. Bruno, no, no. No, pará. No quiero saber eso. Está mal. Está pésimo. Era un curisuelto ese carpincho. ¿Eh? No, Bru, pará. Te quiero explicar algo. Lo que está diciendo tu novia es que esos barrios se construyeron sobre zonas de humedales donde... Que era el hábitat natural de esos carpinchos. Entonces es como que ustedes fueron a invadir a los carpinchos. Ustedes son los invasores originales del carpincho. A ese argumento se refiere. Lo que no termino de entender es este comando anticarpincho. Ustedes van, caminan, ¿qué? Por las calles de Nordelta a espantar... Yo siempre decimos que en los recitales del indio hay mucha humedad porque hay mucha humedad, humedad, humedad. No es un chico... No da tampoco que vos le estés pidiendo a los demás. Que le estés pidiendo que, Bruno, organizá las ideas. Escúchame. No puede, no tiene masa encefálica. Quiero tratar de entender, Bru, lo siguiente. ¿Cómo es que ustedes están espantando carpinchos y se terminan... El Neuro me dijo, para que lo entiendan, el Neuro me dijo, el sábado me dijo, si tu cabeza fuera un Big Mac, te queda la lechuguita en la caja nada más. ¿Viste, Bruno? No, no, pará. ¿Te queda la lechuguita en la caja? Sí, Bru, yo lo sé. Tiene que quedar pegada ahí en un costadito. Pará, 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 boludo. ¿La tenés? Sí. ¿Cómo que ya te cogiste la borrilla y te queda la lechuguita en la caja? Pero pará, Bru. Pero no da. ¿Qué es lo que no da? No voy a perder tanta más en mi fárrica. No, Bruno, eso lo hiciste por chocarte tanto con gente y cagarte tanto a piñas. Escúchame, explícame esto. Concentrate, vos me escuchás, concentrate en lo que yo te digo. Yo te escucho. Bueno, ¿cómo puede ser que ustedes están yendo a sacar carpinchos y se terminan golpeando entre ustedes? ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque, porque Richard se cogió un carpincho pero no tiene nada que ver con lo que yo te estoy preguntando, Bruno, ¿vos te das cuenta? El profe nos levantó todo con el pito en la cara. Pero, ¿y qué tiene que ver con lo anterior, Bruno? Que estamos limpiando una herberta de carpinchos y que le queremos pedir a la gente si es gente bien y que si le importan nuestras realidades, que también se sumen. ¿Cómo se van a sumar si no pueden ni entrar a Nordelta, Bruno? A ver. Por ejemplo, yo, si quiero ayudar. Son mil dólares en la descripción nada más y te ponemos la camiseta porque mandamos a hacer un uniforme, compramos cuatro high looks bien copadas y le pusimos cárcel carpinchos y todo el merchandising del comando anticarpinchos que va a salir este fin de que viene a cogerse carpinchos. No, no es así. Eso es porque son todos unos zófilos y violadores que están haciendo no es el comando ni siquiera están tratando de sacar el carpincho bruto. ¿Entendés eso? Porque yo creo que él no entiende. ¿Qué es lo que te molesta de los carpinchos? ¿Qué te jode? Todo, todo. ¿Pero qué es todo? Y que estoy, primero que estoy en mi casa. Sí. Y el humedal también, no sé qué es ni qué es, pero cuando la ver lo voy a cagar a trompadas. Es un ecosistema. No podés cagar a trompadas en la naturaleza. A humedal sé quién sea, no importa. Soy peronista, no importa, sí, Macri, no importa. Yo en la humedal lo agarro y lo cago a trompadas. Pero Bruno, no es una... ¿Por qué? ¿Sabés qué? No da. No da porque yo y mi cerebro... Basta, Bruno. Pero estoy. ¿Te puedo explicar una cosa? No podés cagar a trompadas al humedal. ¿Por qué no? Una vez Richard se peleó con el mar. ¿Cómo se va a pelear con el mar? Sí, te juro. Estábamos entrando, habíamos salido de Cupinamar, éramos chiquitos, éramos 15, y habíamos ido todos en la chata de Richard para allá. Y estábamos llegando los parlantes así a la playa. Después no fuimos más a Cupinamar, obvio, porque ya cuando sos más grande no vas más de pendejo, ¿viste? Bueno, sí, sí, y bueno, y Richard dice, bueno, me meto, metete en pijas, le quiero, metete en pijas, cojete posidió, y bueno, y dice, bueno, me voy a coger a poseidón, y entra en pica del mar y una ola lo golpea y lo tira. Y dice, se le calentó mal. Y Richard es así, se le calienta mal y no puedo frenar. Y se agarró a piñas mal con el mar. Bruno, ganó él. Ganó él. ¿Quién definió que ganó él contra el mar? Bru, yo te agradezco muchísimo la comunicación, ya está pasado. Te pido, por favor, o sea, vos generalmente llamás en la columna de Maxi, mantengámoslo ahí. Le está sacando el teléfono a Irma. No, porque son dos cosas, a ver, una cosa es el Bruno Radbier y otra cosa es el Bruno ambientalista que define el medio ambiente. claro. bueno, ahora sí. No, 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 no. No es el de hoy. Está bien, pero esto de defender el ambiente, ¿lo conocés a Inti Bonomo? Eh, ¿es un superhéroe? No, no es un superhéroe. De alguna forma sí. De alguna forma sí, pero no, es nuestro columnista de ambiente. ¿Qué es eso? ¿Idiós? ¿Tipo... ¿Eh? Gandhi. No, bueno. No, Inti Bonomo. Inti Bonomo. Eh, Bruno. Bru. A mi mamá le encanta Ocho, de que se divorció de papá, le encanta Ocho. Obvio que le encanta Ocho, sí. Bru. No, no, no. Mamá. Está bien, ¿cómo se llama tu mamá? Gabi, mamá medita en, en, arriba de un carpincho. Bueno, Bru, eh, te pido que no, no lo pongamos al aire, porque, porque sí, más allá de que llame. Te mando un beso, suerte con el colmando este, anticarpincho. ¿Cuántos inscriptos tienen? ¿Qué? Si llegan a ver un carpincho re hegemónico, re lindo, no, no, no. Y como, como más musculoso del resto, algo debe ser el que comió mi masa encefálica. Píganle, por favor, que me devuelva, porque me dijo el neuro, me dijo que, que, que está quedando las miguitas, nada más, y que, como que con esto, no da, ¿entendés? ¿Qué es lo que, yo siento que cuando se acaba sin data, tira un no da. Bru, gracias por esta comunicación, que te mejores, no sé cuánta gente se sumó a este comando anticarpincho, pero espero que haya sido muy poca. Muchísimas, somos muchísimos también nosotros. Bueno, ya pasaste el chivo, Bruno. Abracito, hablamos el viernes. Abracito, gracias. Abracito, ahí me dio ternura. Queridos humanos, el koal.